Música 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 Y que tal? tercer vídeo tutorial del curso java enterprise edition 7 en este nuevo bloque vamos a trabajar con un ejemplo hola mundo para ver cuáles son los primeros pasos para crear nuestros proyectos con java 7 la idea es trabajar con con mavel que nos permite generar el proyecto y además se encarga de administrar y buscar la dependencia dentro de un repositorio toda la dependencia que vamos a necesitar dependencia de los diferentes componentes de java 7 por ejemplo world cdi ej3 el api de anotaciones todo lo que es programación orientada aspectos mediante los interceptores java server face en fin servlet reach face todos los componentes necesarios jpa también en fin pero para eso es necesario configurar nuestro catálogo nuestro catálogo con maven que nos provee ciertos arqueotipos que nos permite crear un proyecto con una estructura java ee bien vámonos a eclipse crear un proyecto maven con java enterprise edition es bastante sencillo nos vamos al project explorer con clic derecho new otro y buscamos maven por acá está maven y seleccionamos maven project siguiente 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 a la siguiente página y acá tenemos que configurar el catálogo el catálogo un catálogo remoto por lo tanto vamos a agregar la siguiente url este catálogo nos va a proveer el arqueotipo para crear un proyecto java ee con maven incluyendo world cdi e jv3 jpa java server face en fin todas las tecnologías y componentes para crear un proyecto java enterprise edition 7 ok entonces acá vamos a seleccionar en catálogo el que recién registramos y vamos a filtrar por world que es el proyecto que vamos a crear si se fijan ahí tenemos world java java server face java ee y es el más completo nos incluye jsf2 cdi jb jpa que es la unidad de persistencia siguiente y acá vamos a agregar por ejemplo el grupo id el nombre de un package luego tenemos el artifact id que sería el nombre del proyecto maven y de forma automática nos genera el package de nuestro proyecto este package es donde va a ir el código fuente las clases java en especial las clases de lógica de negocio todo lo que son los componentes world cdi bien y vamos a finalizar entonces acá entonces acá puede tomar un buen rato ya que empieza a crear el proyecto a generar y actualizar las dependencias de maven por lo tanto se va a crear un archivo pom.xml en este archivo se administra y se define todas las dependencias librería api que vamos a utilizar y las versiones entonces acá hay que tener un poco de paciencia que se puede demorar un buen rato bien estos mensajes se omiten es de lo mismo no hay ningún problema y está creado nuestro proyecto hay que hacer un par de de modificaciones para que funcione bien por ejemplo vamos a revisar el archivo pom.xml nos vamos a ver el código fuente y lo primero que notamos que contiene un repositorio y acá es donde se descargan las librerías o la dependencia de nuestro proyecto y eso apunta a un servidor jboss de maven luego tenemos acá un administrador de dependencia para jboss la cual la cual va a incluir el cdi el api cdi el jb3 el api de anotaciones por ejemplo post-construct predestroy en fin son varias para validar el api de validación ivernet y java server face jpa el api de persistencia de java en fin si bien estas versiones no están tan actualizadas da lo mismo ya que simplemente es para poder trabajar de forma local pero después cuando se hace el deploy al servidor de aplicaciones el servidor ya las incluye y con las últimas versiones se fijan acá en cada dependencia se define el scope como proveídas es decir son proveídas por el servidor pero sin duda igual podríamos modificar nuestro pom xml para que de forma local estemos actualizados a las últimas versiones por ejemplo por ejemplo acá ya estamos con con la última de cdi y acá no se define la versión ya que es la que toma del servidor de aplicaciones y lo mismo acá estamos con ejb 3.2 que es la última que es parte de java enterprise edition 7 anotación 1.2 y en fin acá tenemos jpa 2.1 ya va a ser fay 2.2 serlet 3.1 que son las últimas versiones bien como actualizamos el pom tiene que también actualizar la dependencia en el repositorio entonces acá también se puede demorar un rato bien y cuando finaliza estamos listos ya podemos cerrar el el pom y la estructura que genera por defecto trae un par de errores vamos a poner el código fuente por ejemplo si nos vamos al home.xhtml que es una plantilla jcf en el data table o data table en value nos faltan unas llaves unas llaves ahí vamos a guardar esto apunta a un recurso que vamos a ver después y nos retorna una lista de widgets que la recupera de la base de datos en la conexión también se tiene que modificar por ejemplo eso está en src main resources nos vamos a persistence .xml y acá hay que hay que cambiar modificar el data source ya que en en el servidor de aplicaciones jboss y wildfly es el siguiente es el siguiente vamos vamos a cambiar por el de acá ese sería el por defecto que trae wildfly el baseado que maneja wildfly es una baseado virtual es una baseado virtual que se genera en memoria que básicamente se utiliza para para desarrollar y testear y acá tenemos la página web de h2 database in jane es una página es una base de datos escrita en java de java sql y es rápida es open source y está basada en jdbc y se recomienda para aplicaciones pequeñas para desarrollar y para testing básicamente es muy similar a la base de datos hsql db que también es una base de datos virtual bastante similar pero bien esta la que trae por defecto el wildfly entonces acá vamos a cerrar y vamos a con botón derecho run as maven clean entonces ahí vamos a limpiar y eliminar cualquier cualquier dependencia que se ha generado y se vuelve a construir con clic derecho run as y maven install y acá generamos el proyecto con sus dependencias y acá empieza a descargar del repositorio las librerías que son necesarias eso se hace la primera vez y posteriormente en los futuros proyectos ya vamos a contar con la librería en el repositorio local por lo tanto no se descarga y este proceso puede demorar un rato bien y cuando finaliza ahí está y vamos además antes de ejecutar el proyecto vamos a actualizar la dependencia de maven entonces con clic derecho maven update project esto es ideal hacerlo cada vez que queramos hacer un deploy o ejecutar el proyecto en el servidor de aplicaciones y de ahí aparecen desaparecen todos los posibles conflictos y errores que tengamos por causa de la dependencia ahora ejecutamos en el servidor de aplicaciones y ahí está ahí está la página con el hello world con el hola mundo con un formulario que valida y con una una tabla un date table que muestra un registro del aseato ese registro lo pueden encontrar en los recursos en el archivo import .sql ahí se está agregando en la tabla widget widget bien acá tenemos un componente cdi hola mundo por defecto que está anotado con la anotación cdi model que quiere decir que es un componente cdi con el cuyo nombre es el mismo de la clase y además al ser model el contexto es del request es request scope y es un componente cdi por lo tanto el model agrupa la anotación named para indicar que es un componente cdi con el nombre de la clase y del contexto del request luego tenemos el post construct para inicializar un valor que se ejecuta tal como dice el nombre justo después de que se invoca el constructor acá tenemos el mensaje hola mundo en el atributo text y acá estamos validando los campos del formulario tema que vamos a ver y profundizar más adelante luego acá en la vista hacemos referencia hacemos referencia mediante lenguaje de expresión de java server face se fijan acá tenemos una invocación al atributo text del componente hello world que acabamos de ver y lo mismo el formulario para que valide entonces mediante expresión mapeamos o asignamos el campo del formulario al atributo de la clase cdi por ejemplo al al atributo numbers letters y email esta numbers esta email ahí está email y letters y más abajo va a iterar sobre un date table y va a invocar el componente widget ese componente se encuentra dentro de widget list producer entonces acá va a producir con el nombre del método sin sin contar o omitiendo el yet y acá genera la consulta con jpea y acá tenemos la clase entity que está mapeada a la baseato bien de todas formas son varias cosas que vamos a ver más adelante todo lo que es baseato todo lo que es formulario paso a paso a paso y rápidamente vamos a crear desde cero una nueva clase un nuevo componente cdi entonces nos vamos con clic derecho sobre proyecto o sobre el package new otro nos vamos a contexto cdi contexto inyección dependencia y vamos a crear un un bin tenemos un bin que es un componente cdi siguiente va a estar dentro del package y le vamos a llamar ejemplo action bin vamos a marcar el la notación named y para el nombre del bin vamos a colocar ejemplo bin ejemplo bin bin y vamos a finalizar entonces acá nos genera una clase componente anotado con named que indica que es un componente de weld cdi vamos a agregar un par de métodos un par de métodos getter y setter bastante simple acá acá vamos a importar de que la fecha sea de java útil entonces el primer método retorna un título algún título importante para la página que es del tipo string y el segundo retorna una fecha vamos a guardar luego vamos a crear dentro de la carpeta src main web app vamos a crear una página xhtml que es una página java server face y le vamos a poner por ejemplo 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 .xhtml entonces esta se crea dentro de web app vacía y vamos a colocar un código bastante sencillo con las etiquetas de facelet o ya va a ser ver face acá vamos a mostrar el título si se fijan que el nombre de componentes ejemplo bin y acá apuntamos ejemplo action entonces hay que cambiar ejemplo bin y acá se llamaría ejemplo bin y el título y acá tenemos la fecha y acá y acá podríamos tener un botón que ejecuta algún método de la clase pero eso lo vamos a ver después lo vamos a ver después bien vamos a guardar el vamos a quitar el formulario por ahora y vamos a dejar solamente el título y la fecha ahora para para actualizar los cambios en el servidor nos vamos a servers y vamos acá dentro del proyecto que está publicado en wildfly vamos a hacer un full publish para volver a publicar con un botón derecho y acá nos vamos a ejemplo .jsf y ahí nos carga la página con algún título importante para la página y la fecha bien eso es todo por ahora cualquier duda que tengan lo revisamos en los foros les habló Andrés Guzmán el profesor del curso hasta la próxima la 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 la